Sangre, 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 sangre... ¡Gloria a las plagas! 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 ¡Morir! 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 ¡Matadlos! ¡Más! 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 ¡Morir! 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 ¡No está mal, ¿no? ¡Gloria a las plagas! 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 ¡Gloria a las plag ¡Sagre! 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 ¡Ahí está! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Apártate! ¡Apártate! ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¡Ven! 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 Adiós, 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 Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las plagas, ahí están. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. No, 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 no pasa nada. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No pasa nada. 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 El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Gracias. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. Un arma bien ajustada puede compensar la... Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. ¡Llave! ¡Llave! ¡Que no te maten! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh, señor! ¡Mierda! ¡Dame un respiro! ¡Gracias! ¡Oh, señor! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias! Leon, escaleras Atrás Fuerte Corre, ahora No voy a huir Espérame, Leon Vale Necesito una luz No voy a huir 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es eso un reloj? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No te muevas! ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! No, no, no. ¡Me estoy cansando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Espera! ¡Te sacaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? ¡Confía en mí! ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Hashley! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! 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 Bueno... ¿Qué hay de Lambar? Perdón. Aún nada. Pero... mi ayudante... sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. ¿Leon? ¿Has cambiado de opinión? ¿Eida? Asumiendo que no. Tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Serriñera es duro, ¿eh? Eh... ¡Eida! ¡Eida! Perfecto. Como siempre. Tendré tiempo para esconder. ¡Eida! Tendré tiempo para esconder atrás. Tendré tiempo para esconder. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vale. Voy a practicar el mediego con vuestros culos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Putos monstruos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Una unicadora. Siguiente. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.